¡Libertad, compañeros! ¡Gaña menos! ¡Libertad, compañeros! ¡Gaña menos! ¡Libertad, compañeros! ¡Gaña menos! ¡Libertad, compañeros! ¡Libertad, compañeros! ¡Libertad, compañeros! ¡Viva! La presencia vuestra aquí, el sacrificio que estáis haciendo por un rato grande, os tengo que decir lo siguiente, vamos a ver. La actitud, por ejemplo, de estar en el juzgado o que me detengan, quiero decir esto porque está aquí en las cámaras, en los medios, no es una cuestión de capricho. Es una cuestión de dignidad. ¿Por qué? Porque a esta organización pacífica, que lleva 30 años luchando por Andalucía y por los problemas de los trabajadores en Andalucía, que le viene castigando de manera cruel, injusta y además de manera incomprensible. Somos el sindicato con más multa y con más petición de cárcel de toda Europa. Este sindicato con 400.000 euros de multa, con una petición de cárcel de 60 años y con cerca de 400 procesados, me parece que es una pasada por parte de la administración pública, de los gobiernos, de los jueces, de quien sea. Y ante eso nos estamos revelando. Y mi actitud es una actitud pacífica contra una injusticia que se está cometiendo contra el sindicato. Por eso no voy a los juzgados. Me tienen que llevar. Y por eso no firmo. Y por eso no voy a ningún llamamiento. Y por eso no voy a ningún juicio. Hasta que en el sindicato se acuerde lo contrario. Si lo hemos acordado eso, yo soy respetuoso con la organización. Y estoy dispuesto a ir cuantas veces haga falta a los cuartelillos, a los juzgados, ante el juez o la cárcel. Que quede claro, por lo tanto es que se va. ¡No es un delito! ¡No es un delito! ¡No es un delito! ¡No es un delito! También tengo que decir que, evidentemente, en el sindicato este, ni uno que yo conozca, ningún afiliado, afiliado, se ha llevado un céntimo a ningún paraíso fiscal. Ni que yo sepa, ningún trabajador, afiliado, afiliado, tiene acción en ningún banco. Ningún trabajador de los nuestros, afiliado, hombre o mujer, ha hecho nunca ninguna actuación contra la policía, ni contra nada. Siempre hacemos las cosas pacíficas. Y por lo tanto esta represión está injustificada y hay que rebelarse contra ella. Por mucho que nos cueste, nos tenemos que rebelar y tendremos que buscar fórmulas para rebelarnos contra ella. Sea quien sea, donde sea. Por eso el sindicato yo creo que esta actitud es coherente a lo que estamos haciendo. No es normal que el otro día en Córdoba, juicio contra 40 trabajadores. No es normal que el otro día en Borlo, en una corte de carretera, vengan 70, 80 denuncias a trabajadores y trabajadoras en una acción pacífica. No es normal que a mí me llamen continuamente a los juzgados por la huelga del 2009, por el tema de un piquete, o que me llamen por lo de las mujeres de Alba, o que me llamen por otra historia. Y así, o a los compañeros y compañeras que están ocupando su monte, por el hecho de ocupar una tierra pública que es de todo, que se está manteniendo, cuidando, que se está poniendo en producción, lo lleven a declarar o lo metan en su. Pero, o los compañeros de la Universidad de Sevilla, por reclamar sus derechos también los juzguen. O en otro lugar. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el sindicato tenga que tener actitudes de rebeldía contra toda esta injusticia. Igual que nos rebelamos contra el paro, contra la injusticia, con la crisis, con los recortes que ahora van a llegar fuertemente también al funcionariado, que tenemos que movilizarnos fuertemente, el sindicato sí tiene que movilizar contra toda la injusticia. Esa es la virtud de una organización como la nuestra. Y yo sé que van a llegar tiempos duros, y muy difíciles, pero ahí es donde se ven realmente la correa, la dignidad y la coherencia de organizaciones como la nuestra. Llevamos 30 años, más de 30 años así, y no nos van a amedrantar esta gente porque a mí me detengan o detengan a otros compañeros. Vamos a seguir hacia adelante. Yo tengo que ir rápidamente para el coronín porque tenemos una asamblea a las 8, y hay que cumplir también con todos los compromisos. Por lo tanto, mucho ánimo a todos, compañeros y compañeras, y la lucha es de la clase obrera. ¡Que nadie nos merece por la corte disputada! ¡Ánimo a todos, mucho! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Que viva la lucha de la clase obrera!